El Coco No El Coco No A ver toda la plebada, vamos a bailar el Coco Empieza la cuenta regresiva, dice 3, 2, 1, 0 Abajo, 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 abajo para arriba, 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 arriba a la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás, para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Todo el mundo con las manitas en arriba No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, el coco no, el coco no Le tengo miedo al coco